El representante de Vaticano... El rector de la Pucamaima condenó los actos de los sacerdotes que practican pederastia. Manifestó que ese tipo de comportamiento inadecuado es una vergüenza para la Iglesia Católica. Y yo espero, estoy seguro, que la Santa Sede no solamente pasó a tomar... que tomó inmediatamente la medida de sacarlo del país cuando el Papa se enteró de que andaba en malos pasos, sino que tendrá también su propio castigo personal, porque este Papa, una de las cosas, de las medidas que incluso puso, aumentó los castigos para pederastas. Respecto al tema, el exfiscal José Manuel Hernández Peguero entiende que amerita que las partes afectadas sometan al sacerdote a la Fiscalía. Lo procedente es que el Ministerio Público abra una investigación al respecto. identifique las víctimas, entonces procederá los trámites para la extradición. Mientras César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no se da por enterado. Por encima de mi condición de consultor jurídico, está mi condición de hombre respetuoso de la ley. Y como no me consta ni la acusación, ni los hechos, no puedo hacer ningún tipo de consideración. Según reportes, el nuncio había dormido hasta con siete menores en su casa de descanso de Juan Dolio. Su destitución el 21 de agosto tomó ribetes de escándalo por denuncias de que tenía una conducta impropia. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.